Música Hola que tal Te doy la mejor bienvenida La mejor de las Congratulations por haber adquirido O entrado a este bonito Curso A través de las diferentes Tecnologías ya sea que lo hayas Tenido de manera presencial O simplemente en la red En Youtube, en Facebook O donde lo hayas visto Pues te doy simple y sencillamente La mejor de las bienvenidas a esta bonita Pachanga porque esto es una fiesta Cuando aprendes se vuelve una Bonita y fantástica Pachanga, muy bien pues este curso Que vamos a iniciar el día de hoy Simplemente tiene que ver con Microsoft Word Avanzado, avanzado entre comillas Porque realmente pues de avanzado No tiene nada, nada más que se dice Avanzado porque son cosas que regularmente No se hacen cuando empiezas a utilizar Microsoft Word, muy bien Pues en esta serie de video tutoriales Te voy a mostrar lo que veremos Que va a ser muy sencillito Consta de 26 de inicio 26 videotutos A lo mejor más adelante agregamos más Y te voy a dar a conocer Simplemente en el primer En el primer video tutorial Pues vas a ver lo que estás viendo La presentación del curso Número 2 Vamos a entrar con lo que es La configuración de opciones avanzadas El número 3 Personalizando la barra de herramientas De acceso rápido Número 4 Como configurar opciones De autoformato y autocorrección Llegando al número 5 Para ver cómo configurar textos automáticos Número 6 La configuración de líneas horizontales Bordes y sombreados Número 7 Configuración de tabulaciones Número 8 Pues lo clasiquísimo Cómo resaltar párrafos con viñetas Para darle realce ahora sí a tu texto Número 9 Realizando numeraciones Número 10 Cómo utilizar las listas multinivel Muy utilizadas Habitualmente muy utilizadas Número 11 Cómo configurar un documento por secciones Número 12 Cómo configurar encabezado y pie de página básico Número 13 La configuración y pie de página Pero ya en forma avanzada Para entrar en el 14 Con tablas e imágenes dentro de un encabezado Para ponerle más caché a tu documento Llegando al número 15 En la creación de una portada Para nuestro documento Para ponerle más, muchísimo más caché a tu documento Número 16 Cómo insertar y formatear imágenes en un documento Número 17 La generación y el dibujo de tablas Algo muy sencillito Número 18 Cómo formatear y organizar tablas Número 19 Repetir filas de títulos en las tablas Y número 20 Cómo realizar cálculos en tablas Si te puedes dar cuenta De 7, 18, 19, 20 Tiene que ver con tablas Llegando al número 20 21, perdón Como algo con muchísimo caché A la hora de crear formularios Y 22, 23, 24 Van a estar dirigidos A la combinación de correspondencia Algo muy, muy útil Hoy en día Número 23 Cómo crear sobres Utilizando combinación de correspondencia 24, cómo crear etiquetas Utilizando combinación de correspondencia Número 25 Cómo crear notas al pie de página Y número 26 Cerrando con broche de oro Como dice la frase Protección y seguridad en tus documentos Pues como puedes darte cuenta Es este Un proyecto de serie de video tutoriales Muy light Para ser avanzado Muy bien pues Hasta aquí voy a dejar este video tutorial Que simplemente fue la presentación del curso Y te vuelvo a repetir Bienvenido a este Video curso Ojalá y aprendas bastante Y te sirva en tu trabajo En tu oficina En tu empresa En tu escuela Y en donde quiera que tú te encuentres Soy Master E. Egar e iniciamos la pachanga.